En su visita a Zacatecas, Luis Cházaro, representante del PRD ante la coalición Va por México, destacó que trabajarán unidos con el PRI y el PAN para obtener la mayoría en el Congreso de la Unión, con el fin de ser una oposición que revise los presupuestos que se han aprobado sin análisis. Como ustedes saben, estamos caminando juntos el PRI, el PAN y el PRD en 219 de los 300 distritos federales y en 11 de las 15 gobernaturas. Las mediciones que tenemos nos ponen en una contienda reñida, pero al frente, para que la coalición Va por México pueda tener mayoría en la Cámara de Diputados en la próxima elección del 6 de junio. ¿Y para qué una mayoría opositora en la Cámara de Diputados? Pues justamente para revisar los presupuestos que hoy han sido aprobados sin ningún análisis, sin ninguna consideración. Queremos que haya recursos suficientes para que las vacunas no se estén aplicando a cuenta gotas. Queremos que haya medicinas para los niños con cáncer. Queremos que regresen los ramos de apoyo a los municipios que hoy están con finanzas completamente quebradas. Pero sobre todo queremos transparentar el gasto público de la nación porque el contrapeso que el legislativo constitucionalmente tiene frente al Ejecutivo y el Judicial se ha visto mermado. El representante del PRD manifestó que la coalición Va por México defenderá al árbitro de la contienda electoral, ya que con el Instituto Nacional Electoral se ha caminado en la vida democrática del país. Por otro lado, la coalición Va por México defenderá al árbitro electoral y lo defenderá porque esas reglas y con este árbitro es que hemos caminado históricamente en la vida democrática de este país y hoy desde el Ejecutivo y desde el partido que está hoy en el gobierno se pretende disminuir y demeritar al árbitro con el que el propio presidente hoy llegó a ese puesto con una amplia mayoría. Nosotros en el PRD estamos convencidos que las instituciones democráticas de este país las construimos entre todos, entre la ciudadanía y en aquel momento entre los partidos que estaban en el gobierno y los que éramos oposición. O viceversa, esto es, las instituciones democráticas son de todos y estamos en contra de que un solo hombre pretenda desmantelarlas. Por eso la coalición Va por México tuvo su origen, por eso vamos juntos en tantos distritos y estamos muy optimistas de que podremos obtener la mayoría en San Lázaro. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.